En Moñitos había tensión por el resultado electoral informado en el preconteo el pasado 29 de octubre, pero al terminar los escrutinios se le puso punto final a la polémica y expectativa por quién iba a quedarse con la alcaldía. La Registraduría ratificó a José Félix Martínez como alcalde de esa población costera de Córdoba, quien ganó por 441 votos al liberal Pedro Daleiterri. La delegación departamental de la Registraduría negó en apelación nueve reclamaciones del candidato perdedor en el preconteo y en los escrutinios realizados por seguridad en el centro de convenciones de Montería se ratificó el triunfo en las urnas de José Félix Martínez. La paciencia fue nuestro principal aliado porque sabíamos que las cosas estaban bien y que en algún momento tenían que darse lo que estábamos esperando, que era que se aceptaran las elecciones tal como sucedieron en Moñitos, con transparencia y tranquilidad y que los perdedores hicieron alterar el orden público, pero injusto, que todo se hizo con transparencia y con respeto. El nuevo alcalde de Moñitos es conservador del grupo del senador Marco Daniel Pineda García, que en esta contienda electoral en el departamento solo pudo ganar esa administración. El principal mensaje es que mantengan la calma y que entiendan que este es un proceso democrático y que el Moñito necesita de todos y que hay que trabajar porque hay muchas personas en Moñitos que están esperando mucho de un gobierno para cambiar su nivel de vida. El gran derrotado en esta contienda es el partido liberal en cabeza del senador Fabio Min, toda vez que esa alcaldía estaba en poder de ese grupo político.